Bueno amigos, pues continuamos con otro video más, aquí ya se comenzó a hacer lo que es la mezcla, ahí están los muchachos ya trabajando, mientras el grupo hace otra cosa, ellos pues comenzaron ya aquí a hacer lo que es la mezcla. Ahí están, vean ustedes, esto es lo que el día de hoy se va a hacer, aquí en casa de los niños abandonados, ahí está el hijo de Doña Blanca, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo te sentís el día de hoy aquí trabajando en casa de unas personas que también lo necesitan y que el grupo los está apoyando? Estoy feliz por venir a echarle las manos y a la ciudad a echar el tiz, porque venía ahí en mi casa, estaba temblando porque había demasiado frío, había frío, ¿verdad? Ya que el día de hoy madrugamos, pues entonces él se vino con nosotros, lo pasamos traiendo y aquí está trabajando y ya se va a comenzar a hacer la mezcla, ¿verdad? Este, Tonito, ahí sigue Alfonso carriando y acarriando tierra, porque sí la verdad se necesita bastante, entonces pues ahí Raúl le está componiendo lo que es la pared, ¿verdad Raúl? Sí, para que pueda nivelar bien la tierra y no se salga. Ah, bueno, entonces pues ahí están todos trabajando, por este lado siguen. Ahí está también apoyando a la esposa de Freddy, mira, a los pasados ahí. Y por este lado está la esposa de Freddy, que Freddy también nos está apoyando allá arriba con los chicos. Ah, allá está. Sí, allá está apoyándonos y pues aquí está, ¿cuál es su nombre? Jackie, ¿verdad? Jackie apoyándonos. Gracias ahí también, ¿verdad? Por el apoyo. ¿Pero me dice que viene Jackie o no Jackie? No, no sé Jackie. Jackie. ¿Y usted cómo se siente al ver que están apoyando aquí a sus cuñados, ¿verdad? Porque obviamente son sus cuñados. Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Porque la verdad, ellos tienen donde dormir, ¿verdad? Porque no es algo fácil, porque hacemos sin padre, desde los 12 años me quedé sin los padres y a la vida que yo he llevado, para mí es muy duro, ¿verdad? Entonces, la verdad, a veces, yo siento que ya no, ¿verdad? A veces Freddy se pone a llorar, la situación que vivimos nosotros dos, porque no tenemos apoyo en la vida, entonces, yo me iba a ir incluso a Freddy se puso a llorar. Y yo le decía, no lloré, tener mi apoyo, empecé a los ojos que mi bebé me da, vamos a pasarla. Porque ahorita Freddy se quedó sin trabajo, ¿verdad? Entonces, le digo, no te quedas así, ¿por qué eres así? Ayer incluso ahí, no quería trabajar, me dijo, créeme, no, a veces me dan ganas de que me dices un palo, por lo que yo estoy pasando. La solución es de mi familia, dice, pero yo no te preocupes, y le digo, yo te voy a ayudar, porque te puedes seguir apoyando en lo poco que yo pueda. Entonces, luego, ya no están mis papás, pero tenés aunque sean tus padres, y yo siempre, ¿qué me hacen? Entonces, luego, me digo, lo poco que yo pueda, que el papá de mi bebé me da algo, vamos a pasarla a nosotros, yo. Porque gracias a Dios, mi papá de mi mujer no nos ha dejado a desamparados, a él le he dado el dinero, a él se dice nada. A la tarde de la otra semana me da el gasto del bebé, ¿qué pasa? O sea, me ha costado, sí, pensé, pero no es la complicación de que tú no estés manteniendo en ese. Pero si la verdad, con lo poco que yo podamos, vamos a pasar, les digo yo, porque la verdad es que, así va, no sé, pero gracias a Dios, primero a las que no están bajo, pero estamos apoyando a ellos, a los niños, ¿verdad? Porque, como dicen, van a salir de esa parte, ya no entiendo, pero gracias a Dios, va por lo que ellos están haciendo, porque los niños, ¿verdad? Sí. Y, bueno, pues estos eran los colaboradores ahí de Jackie, y pues gracias ahí siempre a por el apoyo, y ahí siguen los chicos trabajando. Y don Antonio sigue componiendo lo que es el nivel. El nivel de lo que tiene que nivelar. Sí, la verdad sí lo está. Y está trabajando la cajita de acá, que está en la garaje. Por este lado ya está Vivi y Carmen sacando lo que es el agua para la mezcla de este hermoso nacimiento. Vean qué linda el agua. Pues entonces ahí está Vivi y ya Carmencita, ¿verdad? Este, mientras los muchachos ahí comienzan a acarrear lo que es el agua para la mezcla, ellas están ahí ya sacando, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que tienen allá los muchachos? Sí. Y por este lado, pues aquí es donde están echando lo que es el agua, vean. Ya están acarreando bastantes cubetas de agua para comenzar a hacer la mezcla. Ahí ven ustedes. Ahí viene Antonio ya con otra cubeta más de agua para la mezcla. Ahí va a comenzar él ya a echar el agua. ¿Cuántas cubetas se van a echar? Con esta. Con esta, dice. Con esta agua. ¿Con esta, dice? ¿No más tierra o no? Sí, ¿no? Más agua. Ah, sí, se meten esta. Sí, falta toda. Sí, señor. Ahí está la... Y aquí, con el nivel de la casa, vean cómo van avanzando, aunque todavía falta más. Porque la verdad sí se va... A esta altura, a la altura de... Falta bastante. ¿A esta altura tiene que ir? Falta más de este lado. Falta bastante. Como más la sirve del vino, por favor, pero sí vale. Ah, bueno. Porque si no, ya no se lo alcanza. Pero sí falta bastante, entonces. Sí, falta... Mira, aquí falta bastante. Más de este lado es que falta más. Sí, porque como está así como para abajo la... Allá tiene un declive. Ajá. Ajá, entonces aquí ya avanzaron bastante con el relleno, ¿no? Ahí como pueden ver, la esposa de Freddy ya ha estado ahí... Trabajando. Trabajando bastante, porque estaba bien bajo. Y mira, ahorita ya tiene casi todo aplanado ahí con don Antonio, ¿no? Sí. Ahí bien, son bien pilas. Sí, la verdad, sí. Gracias ahí también a Jackie por estar apoyando, ¿verdad? Mientras tanto, Alfonso sigue jalando para nivelar. Sí que estaba bien bajo, ¿verdad? Te quedaba bastante, bastante material acá. Incluso me ha molado con don Antonio que a la hora de que se fue a echar piso, había que echar gente tierra, ¿verdad? Y el selecto, pues, no hay acá, está demasiado retirado y nos costaría entrarlo mucho, ¿verdad? Porque igual nos costó como la arena, ¿verdad? Sí. Igual, ya se quedó mucho un poco antes de irnos, ya se quedó mucho un poco cuando dejamos ahora la casita. Bueno, entonces ahí viene ya... ¿Dónde se va a echar? Ahí. Todo ahí se va a echar, ¿verdad, chicas? Sí. Todo, ojalá todavía un poco para nivelar, que quede bien. Mientras tanto... Si no, así fuera. Ahí viene el señorita. ¿Tamales? ¿Tamales vendés? ¿De qué? De marrano. De pato. A la Carmen no le gustan los tamales. Yo vendo tamales de tortuga. ¿De tortuga? De iguana. Eso no lo sé probado yo. Los tamales de iguana son ricos también. ¿Los has probado vos, Carmen? Yo sí. ¿De tortuga también? No, de tortuga no. De iguana he probado yo. ¿De tortuga? No sabía yo ni de iguana. De iguana sí. Yo tampoco de iguana, solo de coche. Y esos tamales de reto también. Mi mamá vende tamales, ¿verdad? Ajá. Y le dice, mi abuelito le llegaba a decir, Jati, que ya gustan tamales y quieren tres de marrano y dos de coche. Le decía. Gromeando, ¿ah? Que es lo mismo. Sí. Ay, abuelito, ¿por qué nos dice así? Si quieren cinco de coche. Nos decía. Ah, bueno, bueno. Pero los troleados, tres de marrano y dos de coche, decía yo. ¿Cuáles son? ¿Cómo se dan? Qué diferencia, ¿verdad? Entre el marrano y el coche, dijiste. Ajá. Es lo mismo, solo que él los quería trolear. Sí. Ah, pero solo eso decime. Ah, pero solo eso. Bueno, pues por este lado ya está Carmencita ya mojando lo que es la tierra aquí adentro, ¿va? Sí, se tiene que mojar. Ya que le preguntamos. ¿Tiene que sea de hora húmeda a húmeda o medio húmeda? Medio, medio. Medio, medio. Entonces, pues ahí está Carmencita ya regando. Ajá. Ahí está Carmencita. Me cae bastante, ¿no? Sí, porque es bastante bien grande aquí. Entonces, pues ahí está. Ahí está Raulín también que va a echar agua. Tienes que hacerlo como regado, Raúl. Porque así lo hizo la carne. Sí. Sí. Y por este lado también ya está el hijo de Doña Blanquita, Antonio. Apoyando también aquí a las chicas, ¿va? Ya que se tiene que mojar aquí. Entonces, pues ahí están ya trabajando. No, Juanita, vamos a mojar un poquito. Me van a mojar. Ah, no tengas pena ahí. Denle. Denle sin miedo al éxito. Ah, entonces echa la cubeta, decime. Ahí está. Ah, la gran. Vamos a bañar otra vez. Y ahorita no hay tanto agua para que digas que te vas a secar luego. Sí, la verdad, sí. Entonces, pues ahí están ya los chicos echando el agua para que esté bien mojado cuando ya se comience a hacer lo que es. Ajá. Cuando se comience a hacer ya la mezcla, ¿va? Ahí está Raulín también que vino a apoyar. Y por este lado ya se comenzó a hacer lo que es la mezcla, ¿va, chicas? Sí. Ya vamos a empezar a revisar la mezcla que es bastante. Pero así me gustan a mí que sean grandes. Mezclas grandes, mamá. Mezclas grandes te gustan a vos. Te sientes más grande. Aquí va a querer que alguien esté echando agua también. Sí, tal vez ahí... Raúl, ¿me vas a hacer el favor? ¿De qué? ¿De echar agua? Yo voy a echar agua. La Dani va a echar agua ahí entonces. Sí, porque todavía le falta. La quiere media aguada. Luego, entonces, todo agua. La quiere otra vez. ¿Cuál es aguada, va? Bien, bien. Ya, ya viene a llevar conmigo. Bien, aguada, dice. ¿Verdad que sí? Entonces, pues... Ahí está ya Mercy, ya. Bueno, para el momento voy a bajar ya. ¿De ahí mismo vas a agarrar? Sí, para medio mujer. Aquí no nos atrasamos. Ah, bueno. Entonces, pues ahí ya están los chicos ya haciendo la mezcla. Vean a la Carmen y a la Mercy cómo trabajan ahí, ve. Pa' más, tengo que estar a ver. Hoy sí ya hacen. ¿Cómo se voy a revolver? Y ahí está Danielita ya a comenzar con su... Guacalito a echar agua. Todos andan aquí. Vean, ahí están ya trabajando. Mientras Carmen comienza a hacer otra mezcla ahí. ¿Hay otra más chiquita? Esta es otra. Esta es otra más pequeña, ya que son dos que hicieron, vean. Como ahí están bajadas, tal vez le hicieron eso para que el agua no se vaya para allá. ¿Todo el agua? Sí. Mientras tanto, Raúl y la Vivi pues esperan para que trabajen las chicas un ratito y después ellos se turnen. Porque todos ahí no pueden, ¿verdad, Alfonso? Ellos la van a revolver ahí, no la van a jalar con Raúl y los demás, ¿verdad? Ah, bueno. Esa ya está, Ana. Sí, porque la verdad pesa la mezcla. Sí, este, Alfonso creo que la va a cargar con... Yo voy a jalar con mi guacalito. ¿Con el guacalito que cargabas? Sí, la verdad buena. Ahí está. Sí. Bueno, entonces pues ahí ven. La Vivi anda emocionada buscando un guacalito. Solo ella lo consiguió. Ah, ahí hay un negro que iba a jalar en agua también. Entonces vean ahí mientras Dani comienza a echar agua. Oye, el trabajo de Dani es echar agua, ¿va, Dani? Sí. Casi siempre he hecho agua, yo. Ay, sí. Ay, chiquito. Nada, ahí metí el piebe. Tenías que traer cosas. Sí, pero bueno, así quedó mi zapato y... Sí, me metí ahí, vos. Sí, pues yo tenía un tiempo que no tenía agua. ¡Qué vales! Y lo que pasa es que ya se mereció ese mes. Sí, se mereció. Sí. ¿Y ahí vas a llevar tu mezcla? Sí, doña Elena me dijo que está ahí, porque la otra vez dijo que aquí había salado la mezcla. Ah, entonces en este guacalito, Vivi va a llevar el día de hoy su mezcla. La cubeta no la aguanto solita yo. Sí, pesa, la verdad pesa la mezcla. Y mientras tanto, aquí seguirán echando mezcla. Mira, está echando agua. Y ahí todos están... La cubeta más grande que va a la de la ven. Ah, sí. Esa pita se va a terminar, ¿verdad? Esa no se ve en cualquier lado. Esa no se ve en el guacal. No, no hay niñones el guacal de la fila. Ahí está, ahí está. No chique eso. A muchos, no lo hacen mal. No lo carguen muchos. Ahí vende bastante cemento. Mira, ahí está el piso de lo que vale. Dime que él me está acostando aquí. Ahí está Vivi. Pero, ¿quién dice? Eso pesa. Pesa, ¿ve? Sí, porque... Eso no pesa. Eso pesa. Eso no pesa. Las penas son las que pesan. Y ahí están los chicos ya trabajando. Y Raulín, ¿qué te sentís el día de hoy? Ah, pues ahí calidado. Hoy voy a estar casi terminando un proyecto más. Y un poquito cansado, ¿verdad? Porque ayer por la tarde estábamos terminando de jalar todas las heridas vagón. Así es. Como a las 7 estábamos aquí todavía. Como a las 8 y en 9 íbamos a la casa. Sí, ya eran las 8. Bueno, pues entonces llegamos al final de este video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.